¿Qué eres tú, el dios de nuevo? Para recoger aquí, perdón, explicarlo todo Y nada chicos, simplemente eso, también aprovecho a deciros que estéis atentos en las próximas semanas Ya que voy a empezar por fin con los sorteos y sé que os va a gustar muchísimo Como siempre, suscribiros y activar las notificaciones, muy importante Y sin nada más que añadir, comenzamos Pues bueno, lo primero que tengo que decir es que el tráiler sí que me ha gustado Aunque tiene bastantes spoilers, sobre todo con la aparición de ciertos personajes Como puede ser el lobo Fenris o directamente Korg, uno de los miembros de la Warbound que se encuentra Hulk Cuando va, bueno, cuando suceden los cómics Planet Hulk Y bueno, sabemos que va a aparecer Miek también, pero no se nos mostró en el tráiler Yo creo que deberían haber hecho eso, porque tampoco aportan mucho y se habrían guardado la sorpresa La aparición del personaje de Hogun, que bueno, lo estáis viendo en pantalla Eso sí que me ha gustado, ya que por fin confirma la aparición de los tres guerreros en esta tercera entrega Que han aparecido antes y esto tiene todo el sentido del mundo O sea, también son protectores de Asgard, de los Nueve Reinos Y bueno, ante la presencia de Hela Que por cierto, esto quiere decir que al final van a morir O bueno, no sé, pero lo más probable es que mueran Luego hemos visto también como los guerreros del Ragnarok Creo que se llamaban, no estoy muy seguro Pero es lo que estáis viendo en pantalla Que está chulísimo, esto me encanta Y nada, ya pasamos directamente a los easter eggs Y a los secretos que se han encontrado en este tráiler Bueno, lo primero y de lo que mucha gente ha hablado Es que como estáis viendo en pantalla, aparece un edificio que yo creo que era el de Gran Maestro ¿Vale? No estoy muy seguro Si no recuerdo mal, es este el edificio que está en Shakar Y hay como una especie de rostros alrededor de este edificio Que se pueden apreciar perfectamente Y esto creo que son los gladiadores que han estado combatiendo la arena, etc Y se han ganado como el respeto Y son como los mejores, ¿vale? Los mejores de Shakar Que ya han hecho todo el trabajo que tenían que hacer, etc Y bueno, ¿por qué creo que van a aparecer estos personajes? Que ahora comentaré quiénes son Pues se acaba de confirmar, ha confirmado además la actriz que es Tessa Thompson La actriz que interpreta a Valkyria Que dice que va a estar la película repleta de cameos y de personajes que nos van a gustar ¿Y quiénes serían estos personajes? Pues bueno, aquí podríamos tener la respuesta Principalmente tenemos dos personajes de los que no tenemos claro quiénes son Luego tenemos, como estáis viendo, es el más claro de todos Por el casco a Ares, el dios de la guerra Y si os preguntáis que por qué lo tienen, pues han capturado a Hulk Y también a Thor, o sea, el hijo de Odín El dios del trueno Así que, que no se extrañe tampoco que tengan a alguien como al dios de la guerra Si bajamos abajo, también vemos a un personaje que es V-Beast También tenemos a Man-Thing, el hombre cosa Que por cierto, este personaje fue mencionado en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Como que lo tenían en custodia o algo por el estilo Y la verdad, bueno, con todo el tema de Hydra Al final no se supo dónde acabó Y eso estaría bastante interesante que nos lo explicaran Y ya por último, el más interesante Beta Ray Bill Y este personaje, pues se ve clarísimo Porque su físico es único Como estáis viendo, este personaje, pues Estuvo hablando muchísimo de él que se iba a aparecer en Thor Ragnarok Ya que, como sabréis, en la película animada de Planet Hulk El último contrincante al que se tiene que enfrentar Hulk Es Beta Ray Bill Entonces, algún cambio en la película no estaría nada mal Aparte de que ya nos confirmaría que este personaje existe En el universo cinematográfico de Marvel También salieron algunas teorías Como la atracción de Disney Que se vio el martillo de Beta Ray Bill El Stormbreaker También se habló de que podría ser ese personaje musculoso Que estaba en el Museo del Coleccionista Que de repente, pues, ya no hay museo Y aparece en sacar Beta Ray Bill Pero igualmente, ya, pues, tendríamos prácticamente confirmado Que este personaje existe en el UCM Y si no tenemos un cameo suyo Recordemos que en Infinity War nos dijeron Que aparecerían personajes muy queridos Por los fans de los cómics Y que además, bueno, pues, iba a aparecer nuevo en este universo Iban a aparecer ahí por primera vez Y a partir de ahí podrían tener sus películas O camiones en otras películas, etcétera Para los que os lo estéis preguntando No, o sea, lo de arriba del todo No es para nada una referencia a Galactus Ni nada por el estilo Ya que Galactus lo tiene Fox, ¿vale? Tanto ese personaje como Silver Surfer Y los cuatro fantásticos No han regresado a Marvel Studios, ¿vale? O sea, que eso os entra en la cabeza Y bueno, si queréis que hable en otro vídeo Acerca de todos estos personajes Manzingo, el hombrecosa, como lo queráis llamar Ares, Bibis Pues bueno, me lo podéis en los comentarios Y yo, pues, haré un vídeo encantado Ya que estos personajes dan para hablar bastante La siguiente cosa que quería comentar Y que lo meto aquí entre medias Ya que he visto bastante gente que le hablaba Es la secuencia en la que Gela aparece Como con un color naranja Y se pone como ese traje Y aparece el característico casco Que mucha gente dice que esto es Porque tiene la gema del alma ya en su poder ¿Qué implica esto? Bueno, esa escena es justo cuando le rompe el martillo El Mjolnir a Thor Que ya sabemos que la teoría de que en el martillo Pues se encuentra gema del alma Que yo no la creo, sinceramente Y bueno, lo que mucha gente dice Es que después de romper el martillo Obtiene la gema Y con eso, pues, ya se pondría su traje Su casco Esto, pues, no veo Qué relación hay entre la gema Y que se ponga su traje Sí que es curioso que aparezca ese color naranja Pero yo no veo, sinceramente, ninguna conexión Ni nada relacionado con la gema del alma Y el traje de Gela De todas formas, al final de este vídeo Hablaré también de las gemas del infinito De la posibilidad que hay de encontrar alguna En Thor Ragnarok Pues bueno, ya vamos con la última cosa Que se está hablando muchísimo Y es la escena que estáis viendo en pantalla En la cual Gela Dice que ella no es ninguna reina Ni tampoco un monstruo Sino que es la diosa de la muerte Y le dice a Thor Que él, que, 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 que dios era Y aparece de repente, pues, Thor Parece ser que Thor Como con truenos Algo por el estilo También los ojos que los tiene como iluminados Y esto mucha gente le ha interpretado Como que, como es el dios del trueno Invoca truenos O tiene sus poderes Una cosa por el estilo Y esto a mí, la verdad Que no me cuadra mucho, ¿vale? Ya que si Thor tiene realmente La capacidad de hacer esto Y desatar todo ese poder ¿Por qué no lo ha utilizado antes? Con los Chitauri O con el ejército de Ultron O en cualquier otro momento Esto, pues, hay una teoría Que se está, se está hablando muchísimo Por las redes sociales Que es que este pueda ser El clon de Thor ¿Qué pasa? Que los cómics El clon de Thor Hablando un poco de la relación Que hay entre este clon Y Thor Ragnarok, ¿vale? Hablando del apocalipsis, etc Casualmente se llama el clon Ragnarok, ¿vale? Así que podrían adaptarlo también Y ponerlo en la película Junto con todo lo que se está haciendo De Planet Hulk De la banda que tiene Hulk También del lobo Fenris En todo eso Entonces, podría quedar bien ¿Cuál es el problema? Que hace relativamente poco Se ha confirmado que la película Tiene una duración entre 90 y 100 minutos Es decir, o sea De una hora y media A una hora y 40 minutos Esto, pues, sería bastante poco Comparado para lo que tiene la película Y así contándolo un poco Tendríamos que ver El regreso de Thor a Asgard Cómo se entera de que Odin En realidad es Loki Que le está reemplazando Todo el tema de Hela Cuando llega Asgard Y destruye todo Se inicia el Ragnarok Tenemos que ver a Surtur En la Tierra Cuando Doctor Strange Les ayuda a Loki Y a Thor A encontrar a Odin Que está en la Tierra Luego se tienen que ir Y acaban en sacar Conocen a Hulk A Gran Maestro Tienen que contarnos ahí Las historias Los cameos Que nos quieran mostrar La batalla final La batalla final La espada Todo eso De que la gema No la vamos a ver Hasta Infinity War Incluso Vengadores 4 Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dar a like Y apoyarlo Que eso siempre se agradece muchísimo Compartirlo con vuestros amigos Para que los vídeos Lleguen a muchas más personas Suscribiros Si no lo estáis Y activar las notificaciones Una cosa imprescindible Y seguirme en Twitter Para estar atentos De todas las noticias De última hora Y toda la actividad Del canal Un saludo Y hasta el próximo vídeo